López, ella es autora de uno de los textos y es doctora en ciencias políticas y sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Derecho por la Facultad de Derecho en la UNAM también, miembra del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente es jefa del Departamento de Apoyo a la Docencia, Educación Contina y Diplomados del C.H. UNAM y es coordinadora del Grupo de Trabajo Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes de CLACSO. Ella tiene un texto que se llama Pluralidad Jurídica y Potencialidades Emancipatorias, apuntes metodológicos para su examen a partir del caso de la Policía Comunitaria de Guerrero. Sin más, le doy la palabra. Agradezco mucho que estés aquí. Gracias Marina. Bueno, estoy muy contenta de que nos reciba el Diplomado, nos reciba Casa de las Humanidades y de estar aquí con ustedes presentándoles este Hijo Colectivo. Es una celebración para mí estar acá mostrándolo como cuando en los pueblos pues uno va a conocer al niño. Bueno, aquí está una oportunidad, es el bautizo, otra oportunidad es esta ceremonia de los tres años. No nos esperamos tres años y lo estamos mostrando ahorita, pocos meses de que haya nacido. Me llama mucho la atención que también en este Diplomado de Interculturalidad, como en algunos otros temas que están pugnando por las problemáticas, que están enfocados en las problemáticas de la pervivencia planetaria, de los problemas que nos aquejan socialmente, sean mayoría mujeres. Era algo que también quería destacar del público, ¿no? He contado que son aquí 19 mujeres y 8 hombres, así que me parece que eso también habla de dónde están las... eso nos da pistas, ¿no? Estoy solamente en una cuestión anecdótica a propósito de que estoy aquí observándolas y observándolos. La verdad es que, ¿qué les digo? Hice una reseña bastante pormenorizada, muy completa, como bien decía Marina Carlos. Entonces, no voy a repetir todo eso. Él ya lo ha dicho de manera mucho más profusa que yo. Pero, pues, yo sí quisiera decirles que es un librazo. ¿En qué sentido? No es porque además haya participado en él, ¿no? ¿En qué sentido es un librazo? Es una obra que tiene por la que me parecería buena idea por qué habría que leer un texto como este, ¿no? Bueno, me parece que por varias razones, ¿no? O sea, el primero es porque desestructura, rompe la impermeabilidad del discurso jurídico, en donde muchas veces no mira lo que ocurre con la realidad, no está, no se hacen muchos de los textos jurídicos pensando en las problemáticas, pensando en los megaproyectos, pensando en los la crisis de seguridad, en el despojo. Entonces, en ese sentido, es un texto que aunque gira perpetuamente en torno al derecho y a lo jurídico, está pensando en, está reflexionando en torno a realidades inmediatas de nuestro país y de nuestro continente. En segundo lugar, porque es producto un trabajo colectivo de algunos años, de una reflexión que, de un proyecto de investigación que también coordinó a Leida Hernández y al que nos invitó a participar, donde discutimos en reiteradas ocasiones los textos y las temáticas preliminares. Entonces, pudimos ir madurando a lo largo a lo largo de estas reuniones lo que finalmente cuajó en este texto. En segundo lugar. En tercer lugar, porque establece un diálogo de varias disciplinas que entran a debatir, a dialogar y a nutrir el análisis sobre el derecho. En cuarto lugar, porque incorpora estos análisis macro, la primer parte que habla sobre la globalización liberal y la configuración del derecho al despojo, establece como ese gran paraguas en el cual tendríamos que observar que entender estas reformas que se estructuran a través de muchas otras políticas de Estado, pero sobre todo, que es lo que nos toca en el tema, lo que nos convoca, de reformas legislativas y de interpretaciones judiciales y de formas en las que el derecho, el campo jurídico se mueve y se configura. Y creo que también es importante porque sería interesante leer el texto como un quinto y último elemento, tengo un sexto punto, porque confronta también mucho de lo que ocurre en el ámbito rural con el ámbito urbano. O sea, no se queda solamente con uno o con otro, que es lo que muchas veces suele ocurrir. Están evidentemente los casos más desastrosos que el libro documenta acerca de cómo el despojo opera a través de reformas legales. Se han dado en territorios urbanos, por supuesto, y queda muy claro que la resistencia hoy por hoy está en las colectividades rurales y en los pueblos indígenas. Quienes están estableciendo hoy las opciones de resistir a la embestida neoliberal, a la embestida del despojo, están ahí. Y creo que eso también da cuenta el libro. Y por último, ahí sí, es porque fiel al pensamiento crítico, establece muy puntualmente las contradicciones. El despojo ocurre así, la neoliberalización, la globalización en su versión económica y más cruda, opera así y está teniendo esta estructura a través de, insisto, de reformas judiciales, de orientaciones, de principios y de legislaciones y de interpretaciones judiciales. Pero no se queda ahí, sino que también muestra de qué manera las colectividades están resistiendo. Creo que esos son como seis puntos de por qué, de manera general, deberían o sería bueno leerlo. Además me parece que es muy importante rescatar el título del texto, fíjense de lo que habla, la disputa por el derecho. La globalización hegemónica contra la defensa de los pueblos y grupos sociales. Esto es lo que nos remite, que me parece que es una de las, no les voy a espoilerear, o sea, no les voy a decir el final de la película, pero me parece que sí, como en un buen tráiler de las pelis, estos avances. Me parece que recuperar la dimensión política de lo jurídico es crucial. Recuperar la dimensión política del derecho para varias, por varios motivos. Primero, porque eso nos permite reconocer al derecho como un instrumento y como un campo de lucha. O sea, ahí están disputándose significados, están disputándose luchas que a veces quedan, el derecho a veces no sirve, pero también como buen instrumento, a veces el derecho no nos sirve. Y entonces, recuperar la dimensión política es recuperar el contenido no neutral, no abstracto solamente, no racional, porque a veces los abogados, las abogadas, las sentencias judiciales, la corte, hacen aparecer al derecho como si estuviera ahí, ellos solamente estuvieron, no tuvieran nada que ver en términos políticos, ni en términos de intereses, y todo eso sí está ahí. Y ustedes y yo sabemos que elementos políticos, intereses y elementos de intereses económicos, sobre todo como documenta el libro, están en el derecho, están en las reformas, y están en el modo en como el derecho se aplica. Y el libro documenta bastante bien, en distintos casos de América Latina, desde el punto de vista teórico, que esto es así, y como... Y en ese sentido es un llamado, anclándonos, regresando al título, de recuperar el elemento de poder, en el derecho y en lo que uno coloca ahí, en lo que muchas veces queremos colocar o quitar del derecho, está un elemento, está el poder ahí, tejido. Entonces, me parece que ese es uno de los grandes llamados del texto, y es uno de los grandes llamados también para actualizar un concepto que en la teoría marxista, en mucho tiempo se dejó como aquello que ocurría en eso, que ocurrió en la conquista, que ocurrió en las primeras etapas de la acumulación capitalista, que era el uso de la fuerza y la expoliación, la extracción a través de la violencia de los recursos, pero que, de manera reciente, en los últimos 20, 30 años, hemos visto que eso no ocurrió solamente en la etapa de la conquista, sino que eso que llamamos ahora despojo, que se ha recuperado en la teoría contemporánea, muy, muy descriptiva de lo que ocurre, sobre todo en los pueblos, en los espacios, en los territorios indígenas, es el despojo. Y eso está ocurriendo a través de reformas, eso está ocurriendo a través de políticas, de principios, de normas, de interpretaciones que hacen los jueces, y eso hay que documentarlo, hay que verlo, y ahí hay que visibilizarlo, primero nosotros y después saber, a partir de ahí, cómo podemos disputar, cómo podemos ganar terreno o contener el avance. No me voy a extender más, creo que he intentado proporcionar acá unas buenas razones generales de por qué sería buena idea que lo leyeran, y que, pues, de ser posible, pues, les hiciera preguntas, les interpelara. No voy a hablar de mi texto en particular, para que no digas que me hago demasiada autopromoción. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, doctora Liliana. Seguramente nos ha dejado muy curiosos sobre esta perspectiva del derecho como un campo de lucha, ¿no? Creo que podemos incluso volver a la ponencia de la doctora Lucero, ahora en la mañana, y de todo lo que habló con nosotros con respecto al derecho que está vivo, ¿no? Y bueno, para finalizar, les voy a dejar con la coordinadora del libro, que es la doctora Leida Hernández Cervantes, ella es doctora en Derecho por la UNAM, investigadora de tiempo completo del CEICH, y profesora de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho. Tiene varias publicaciones en temas de teoría y epistemología jurídica, de género, así como de seguridad social y trabajo, y actualmente coordina el proyecto Estructuras Jurídicas del Despojo y Luchas Sociales en la UNAM, y es integrante del grupo de investigación CLACSO Pensamiento Jurídico Crítico. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel uno. Sin más, le doy la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas. Primero que nada, muchas gracias a Carlos Ordóñez, a Claudia Mendoza, a Marina Almeida, por este espacio que nos hablen, para presentarles un trabajo que, cuando lo ves así, ya listo, ya encuadernado, ya esquematizado, pues sientes bastante satisfacción, pero sientes satisfacción porque ya por fin está afuera, ¿no? Lo estuviste leyendo tanto, lo estuvimos dialogando tanto, que ya cuando lo ves allí, dices, ya por fin tiene materialidad, ya por fin es algo concreto, no está en abstracto, en esto que tiene que ver con el método histórico, marxista, ¿no? De ir de lo abstracto a lo concreto, de pensar los fenómenos, pero en lo concreto, cuando ves el libro en lo concreto, dices, ya no fueron solamente ponencias, rollos, diálogos, discusiones en lo abstracto, y en un café después de la ponencia, ¿no? Eso da mucha satisfacción porque, porque más que hablarles del contenido, yo les quiero hablar de la cocina de confección de este libro, un poco, unos cinco minutos, diez, ya sé que están cansados, cansadas, creo que terminan siempre las dos en el seminario. Ah, bueno, tenemos un ratito más para incluso dialogar, que le comentaba una compañera hace un momento cuando se acercaba, a mí lo que más me gustaría de este libro es escuchar sus observaciones, sus críticas, sus preguntas, sus cuestionamientos, porque así es como avanza el conocimiento, si no hay preguntas, si no hay nuevas preguntas sobre lo que estamos haciendo allí para, ya nos vamos a dormir, nos vamos a nuestras casas y se acaba. Sin embargo, este trabajo, a pesar con todo y que fue producto de discusiones, de diálogos, de cuestionamientos, de intercambios entre colegas de diferentes disciplinas, entre estudiantes, porque aquí también tengo que contarles, hay mucha formación, o sea, hay formación en curso que se concreta en un artículo, que se concreta en una ponencia, que terminan de hacer sus tesis, etc., que están aquí incorporados algunos colegas que eran en su momento estudiantes y ahora son abogados, economistas, son maestros en derecho o son doctores, ¿no? Varios de ellos aquí están. Y está uno en esa confección, pero siempre es a partir de nuevas preguntas, siempre es a partir de entender y discutir las problemáticas sociales que estamos viviendo. Porque algo que le comentaba también a Liliana y lo he estado comentando con varios, a mí me tiene un poco ya obsesionada preguntarnos en la academia ¿para qué el conocimiento? ¿Para quién es? O sea, cuando hacemos un texto, cuando escribimos un artículo allí en nuestros cubículos o en nuestras casas, ¿para quién? ¿En quién estamos pensando cuando lo escribimos? ¿En que nos lean nuestros dictaminadores técnicos? O en que nos lean las comunidades, en que lo hagamos con ellas, en que estemos en el trabajo conjunto con las colectividades y no estemos en esta típica torre de marfil que lo escribía hace un par de días, cada vez es más torre y cada vez es más de marfil. ¿Por qué? Porque nos hemos aislado mucho en la academia también. Qué bueno que se dan estos esfuerzos, qué bueno que están estos seminarios, qué bueno que proliferen grupos, como le decía a Liliana, ella está en un grupo de, recuérdame todo el nombre porque es largo, de Forense. Grupo de Investigación de Antropología Social y Forense. Es que es cierto, sí, es cierto. Entonces le dicen GIAZ, ¿no? Entonces hacen trabajo con la gente y para la gente que lo necesita. Cuando digo esto es porque hubo un momento en el que teníamos ya varios años trabajando juntos, varios de los que estamos aquí en varios proyectos de investigación. Uno de ellos era en torno a la consulta de los pueblos indígenas. Teníamos otros de discutir el derecho, así que es el derecho, qué elementos tiene, etcétera. Y nos poníamos lecturas, seminarios y demás. Y luego llegó un punto en el que yo iba a coordinar un proyecto y decía, ¿cómo armar un proyecto en el que equipamos varios de los que estamos? Varios trabajan derechos humanos desde una perspectiva crítica, varios de nosotros estábamos en pluralidad jurídica transnacionales, más en procesos de la globalización económica, en entender esa parte desde una perspectiva crítica. Otros estaban en el análisis del derecho positivo, es decir, en el análisis de las reformas estructurales, y otros y otras estaban en los análisis de casos, o estaban trabajando con comunidades, con pueblos, analizando casos, como en el caso de Liliana que analizaba la policía comunitaria, como el de Jacob Simbravo que analiza el pueblo pesquero Cucapá en Baja California, o también Aristides Gutiérrez, otro colega que fue mi alumno de doctorado, pero ya es un doctor, ya es un profesor, es un colega, estudiando también procesos de desmantelamiento de luz y fuerza del centro. Entonces, imagínense que estaban todos esos tipos de temáticas en los que en algunos cruzábamos temas, intercambios, y decía, ¿cómo hacer para que colegas como Marco Aparicio que trabaja pueblos indígenas, pero que lo hace del otro lado del océano, del otro lado en España, pero que ha trabajado mucho con nosotros, o hemos trabajado mucho con ellos, en el Estado de España. Porque él está en Cataluña. Ah, en el Estado. Bueno, está en el Estado. Estas cosas de que si el Estado, el Estado español y el Cataluña y el demás. Bueno, estaba del otro lado también trabajando con nosotros, o estábamos juntos, decíamos, ¿cómo articular todo el trabajo que está haciendo cada uno en sus líneas de investigación? Entonces, yo lo que les propuse cuando empezó ese proyecto es, hagámoslo a partir de una serie de preguntas ejes, para que todos podamos contestar desde lo que estamos haciendo desde nuestra línea de investigación, una pregunta básica como la de ¿en qué está cambiando y afectando los procesos de globalización en el derecho? Y si esa pregunta tiene que ver con pueblos indígenas, si esa pregunta puede responderse desde el campo de los derechos humanos, si esa pregunta tiene que responderse al interior de la teoría jurídica contemporánea crítica, lo podemos hacer a partir de desmenuzar esas preguntas. ¿Qué cambios hay ahí? ¿Qué nuevos actores jurídicos están influenciando las dinámicas del campo jurídico? Porque bien lo decía Carlos, al derecho hay que pensarlo o hay que entenderlo en términos contextuales, en términos concretos. En una clase le decía a los alumnos, cuando ustedes se pregunten ¿es justa la norma jurídica? No se lo pregunten en abstracto, porque me van a tener que decir o van a tener que contestar de qué norma jurídica estamos hablando, ¿en qué contexto histórico estamos hablando? ¿Quiénes están participando de la construcción de esa norma jurídica? ¿Quién pudo cristalizar sus intereses en esa legislación o en esa decisión judicial? ¿Quiénes? Entonces, por eso había que pensar el derecho en términos de una disputa, de un campo en disputa, trayendo también el marco teórico de Pierre Gordier. O sea, Pierre Gordier de alguna manera está en todo el texto, aunque no esté múltiplemente citado. Y está porque estamos pensando el campo como un campo que se mueve, como un campo que tiene tensiones, que tiene tensiones en las que hay actores que tienen más fuerza que otros, porque los respalda una fuerza económica y política o social. Entonces, la idea es que podamos entender el campo del derecho moviéndose, para que no lo cosifiquemos, para que no lo pongamos en fijo y no pensemos que una reforma va a ser para siempre si nos afecta, que la podemos cambiar si nos movemos y si entendemos quiénes están en el juego, en el juego del campo del derecho. Que no partamos de la ingenuidad del campo, esa es otra. Que no partamos de una neutralidad del campo y de una objetividad en abstracto. Allí hay actores, allí hay sujetos que ponen en tensión sus intereses y en la medida en la que pueden llevar a la cristalización de una ley, de una norma o de una decisión judicial, entonces podemos también hacer un análisis concreto, pero también lo podemos hacer en movimiento. O sea, también podríamos ahorita decir, por ejemplo, la reforma que ahora van a hacer en lo laboral, la podríamos analizar en cómo se están moviendo ahorita los sujetos que están en las tensiones del campo. Si quisiéramos ir siguiéndole la pista. Si lo queremos hacer también en términos de las reformas estructurales, aquí por eso se planteó un apartado de reformas estructurales. Casi, casi se publicaba el libro cuando está ya en las contrarreformas de las contrarreformas, ¿no? Y a mí me preocupaba mucho, imagínense ustedes que, ¿cómo no le va a preocupar a una que está coordinando estos esfuerzos? Que es de muchos colegas, es una coordinación que tiene que ver con 22 colegas. Para mí es un respeto absoluto al trabajo que cada uno de ellos hicieron. Por eso a mí me preocupa cuando tenemos que presentarlo y que aparecen los nombres de Milay, Milay Burgos que también se disculpa, ya creo que ya la disculparon porque está en una comisión especial de su universidad, pero la estuvimos en el Palacio de Minería presentando el libro también, tendremos otras en la UACM. Que aparezcan nuestros nombres cuando en realidad hay 22 autores y autoras y el libro lo hacen los contenidos de este texto, de esta obra, las investigaciones que cada uno o cada una de ellas han realizado en muchos años. Esto es solamente ustedes, si tienen esa oportunidad de leerlo, verán solo una síntesis de trabajo que han realizado. Y le decía a Francisco López Bárcenas que también está aquí, que nos compartiera compartiera alguna investigación que tuviera que ver con los pueblos, bueno, él siempre está estudiando los pueblos indígenas, pero contestarnos cómo un pueblo como la tribu yaqui ha sido afectada por políticas neoliberales. Todo el tiempo aquí versó, la pregunta estuvo en el aire o en los textos en torno a cómo la globalización neoliberal, todas sus políticas, todas sus leyes, todas las decisiones en este periodo han afectado a los pueblos indígenas, han afectado a grupos sociales, nos han afectado como sociedad, porque lo que ha habido en este periodo neoliberal, que yo dudo mucho, honestamente, que se pueda acabar por decreto presidencial, que si bien la voluntad política es un primer paso, y eso hay también que reconocerlo, yo sí lo pongo sobre la mesa, el fin de un periodo histórico y el fin de un periodo como el neoliberal se tiene que dar con hechos, tenemos que observarlo en la medida en que se concreta otro tipo de políticas económicas, sociales, otro tipo de legislaciones, otro tipo de decisiones judiciales, allí es cuando podemos decir hay un fin del neoliberalismo en México, y va a ser muy complicado, porque lo que también tratamos de explicar aquí en el brillo,